Máxima Acuña es la peruana que fue premiada por ser una luchadora del medio ambiente. Ella, junto a cinco activistas, recibieron el máximo reconocimiento por defender al medio ambiente, premio Goldman en el Teatro Ópera de San Francisco, Estados Unidos. La organización Goldman, que otorga el premio medioambiental más importante del mundo, reconoció la lucha que comenzó Acuña en el año 2011, cuando la minera peruana Buenaventura y la multinacional estadounidense Newman le exigieron que abandonara su hogar situado cerca de un depósito de oro en el proyecto Conga, de propiedad de la empresa más conocida como Yanacocha. Acuña inició el previo a su discurso con un cántico que narraba toda su historia, desde los intentos de desanglojo de la transnacional, daños a su vivienda, robos, indiferencia de sus autoridades. En las cordilleras, por defender mis lagunas, por defender mis lagunas, la vida quisieron quitarme, la vida quisieron quitarme. Ingenieros seguritas, me robaron mis ovejas, caldo de cabeza a tamarón, en el campamento de Conga. Si con esto adiós, adiós, hermosísimo Laurel, tú te quedas en tu casa, yo me voy a padecer. Después de cantar en la ceremonia, Acuña dio un memorable discurso contra la contaminación ambiental producido por las mineras. Por eso yo defiendo la tierra, defiendo el agua, porque eso es vida. Yo no tengo miedo al poder de las empresas, seguiré luchando. Y los compañeros que murieron en Celendín y en Bambamarca, y por todos que estamos en lucha en Cajamarca. Miembros de peruanos han comentado en Ganredón, mostrándose orgullosos por la valentía de esta mujer. En hecho, desnudan la crítica situación minera y social que sigue afrontando nuestro país. ¡Gracias!